Bueno Nada, frame, frame desde ahí Pero es que esta en azul chavales Bueno, lo podéis mandar Esta hay detrás de las piedras de azul Hijo de puta Hijo de puta Me tiene en la mira Vamos, vamos La anterior era de práctica Ahora vamos con la Wii ahora que? ahora si vamos por la win no no que ahora donde? pues un train no te molestes bro vosotros te quedemos bro que dices bro? no te molestes bro que va que va que va si ha sido malo ha sido fallo mio ha estado bien lo que pasa es que la escopeta esta muy chetada tío demasiado bro la R9 y la VLK es un cheto tío esta en otras palabras hay que utilizarlo yo me lo voy a poner en esta partida paso cuidado están campeando en la win en la vida no tío de verdad el otro sale por el otro lado para descubrirle cuidado no están pillados ahí se van pero cuantos son uno o dos? dos ha batido uno detrás de la roca te lo intento marcar va ahí hay el otro donde él es cuidado va un tiro está ha sido también? no puede ser que punte te va por izquierda spawn izquierda ahí spawn centro spawn izquierda siguen a spawn izquierda centro 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 derecha ¿de dónde te disparan? de todos lados bro paquita muestra para atrás para atrás si si no hay dos a batido solo que era este no rayemos a mi me estaban disparando dos están detrás de la roca no te rayes es solo uno y queda uno ¿trateado? uno buenísimo vale perfecto voy por mi loot si si podéis lootear del fin grande paquito no los veo eh que coño? franco franco mucho franco chaval ha batido el franco pongo placas y vaya por ellos ahhh 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 detrás esta roca ahí un puntito eh se está tirando creo lo intento marcar se está tirando por detrás dios mio tío que había tumbado no lo veo vale está detrás del árbol reventado no lo veo a ti todo muerto a ti todo muerto ch ya pey ¿dónde lo tienes? ¿dónde lo tienes? donde el kume hay uno a un tiro tío no puede ser no puede ser lo hay rematado? si ya los remate vale buenísimo oh franco marca azul creo azul creo he visto un destello blanco tío no sé dónde quizás iba de más atrás muerto muerto ahí estaba ¿no? pillín si si gracias eh voy a tienda a resquear por aquí o dónde vamos vamos a sacarle a cumple vale hay uno aquí ¿dónde lo tienes? al frente me he quitado las armas bro me pego la granada ¿de verdad? ¿en serio? ¿en serio amigo? ese lleva mierda lleva mierda un reseo, tranqui, tranqui coger arma rápido porque bro WTF estaba flasheado ¿cómo me vio? ¿tú me tienes armas por ahí? puto joda pero ¿está full placas este tío aún? no entiendo bueno full placas nunca ha llegado esta Joaquito si puedes revivirme cum 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 no no llego a mis almas ni de hoy no yo yo tengo muy poca parte muy buena ah pero por aquí matas los que matamos no es por los que matamos no esta tanto está abajo ¿no? si bueno cume bueno cume vamos a por ahí veo uno ve a uno ahora tío otro Si puedes me lo hago en matas No lo tengo visual Estén en la azul Se lo han metido adentro de ahí Sí, sí, tenemos un ajuste aquí No suben, ¿eh? Buena Kume, buena, loco Ojo, ojo aquí arriba Mirale, ha saltado Y justo cambia la MP5 Ha saltado, ha saltado Hay otro que salta aquí en rojo Me tienen el pixel bro, me tienen el pixel Abatido, Kume, 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 Kale Lo abatí, abatiendo el techo Voy contigo, Kume Buenísimo, dos abatidos ¿Dónde se fueron? A ver, a ver, a ver, a ver En el edificio alto campeón Vale Bajo En azul había dos, ¿no? Sí, hay dos en azul Correcto Bueno, un asaltado creo Edificio alto ¿Dónde está el boy? Trotamos con el cume, pero con cuidado ¿Han regresado, entiendo? Por aquí en feria se va a montar una tienda No queréis saberlo Silencio, silencio 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 ¡Ah, son cuatro, tío! ¡Vente! De verdad, no estás mirando a un metro, tío ¿Muerto otro? ¿Uno muerto? ¿Han abatido? ¡Viene de feria, de feria, de feria! ¡De feria! ¡De feria! ¡De feria! ¡De feria! ¡Está en azul, está en azul! Estoy safe, más o menos, ¿eh? Pero me vendrá el de azul Si me cubren, estoy contra los otros bolos ¿Viene nada por mí? Nos metemos en casa, ¿eh? Aquí hay uno, aquí hay uno ¡No, no puede ser! No puede ser ¿Dónde iba? Coño, hacía este ahí En azul habría otro, ¿eh? Se me ha larguiado Genial, se me ha parado el juego ¿Qué? Se me ha parado el juego ¿Pero dónde estás, loco? El edificio de al lado Pillando un poco de sesgo para darle Pero se me ha parado el juego Moriste Es que estás dentro de la zona y no te mato, tío No, ahora sí la mata Porque tenía máscara ¿Está ahí aún? Buena 7.6 metros, señor Justo abajo de nosotros 2 abajo de nosotros Puede que estén subiendo Buena Ahora me sale uno nada más Abatido, ahí Te va a darle, porfa Está súper tocado Este ahí 16 metros, hay uno abajo de nosotros Por la izquierda Ay, me he saltado, sin querer Me cago en mi puta vida Bueno ¿Muerto? Queda uno Sí, queda Estarán en el túnel del metro Pues nada Igual está en las piedras, ¿eh? No está aquí abajo Las piedras que están Por aquí No te tires, Poquito, no te tires No, 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 bro, bro Sí Tú, 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 hay que subir, hay que subir Tú, hay que subir, ¿no? Morimos, morimos, ya morimos Vaquito, tienes que hacerlo tú, bro Me ha disparado No, no No he perdido la partida Tengo auto-rebiota Ok, ok, ok. No, hay que irnos, bro. Hemos perdido la partida, bro. Creo, eh, ¿no? Bro, es uno, loco. Nada, me muero. Nada, Prime, Prime, desde ahí. Pero es que está en azul, chavales. Bueno, no podíais nada. Está detrás de las piedras de azul. Hijo de puta. Me tiene en la mira. ¡Qué grande, Kun! ¡Qué puto crack! ¡Qué puto crack, bro! Por favor, bro, qué partida tan extraña. Ya ves. ¡Dios! Por favor. Yo me he saltado del edificio de al lado para pillarle el sesgo a los otros. Chau chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!